La Biblia dice en el libro de Salmo 127, 1, entramos al devocional de hoy y dice y lo leemos en el nombre del Padre del Hijo de su Santo Espíritu, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, amados, hemos perdido generaciones, Dios mío como vemos hijos destruidos a causa de la droga, del alcohol, de la prostitución, tanta cosa negativa que vemos, tanta cosa negativa, Dios mío, que crisis en la familia, cuando Dios nos dio la visión de este programa, nos dio también el nombre y nos dijo le pondrán familias con valores y entiendo que Dios cada sábado quiere transmitir una palabra poderosa a través de este programa, por eso le decimos a usted corra la voz, hay un programa que está interesado en recuperar esos valores, hay un Dios interesado en recuperar esos valores a través de un programa aquí en JVN, familias con valores y el verso leído dice si Jehová no edificare la casa, oiga eso, eso es poderoso realmente, en vano trabajan los que la edifican, sabe lo que Dios está diciendo allí, si Jehová no edificare la casa, es decir, si Dios no está en medio del asunto, en vano trabajan los que la edifican, si no se metió a Dios, si como padres nos olvidamos de Dios, nuestras generaciones serán generaciones, serán generaciones que no lo conocerán de ninguna manera, como podemos nosotros exigirle a un hijo que conozca a Dios y como padres no aprendimos o no tuvimos la capacidad de modelarles a Jesús, de modelarles la fe en Dios, es impresionante, si Jehová no edificar en la casa dicen vano trabajan los que la edifican, que lindo cuando trabajamos con nuestras generaciones, cuando tenemos el tiempo para sentarnos con nuestros niños y enseñarles la palabra del Señor, Joel Junior por ejemplo es alguien con quien nosotros nos sentamos a diario y no solamente él, con Joshua, con Abielito, cada mañana hay un devocional yo le pregunto a Joel por ejemplo, hijo que has aprendido de cada devocional, de cada mañana que hay en tu corazón sobre esa palabra, dinos, cuéntanos pues fíjense que quiero decirles que cada mañana como familia, antes de ir a la escuela cada mañana leemos un proverbio y es impresionante lo que nos hablan los proverbios, pero algo nos marcó en el corazón, en mi corazón, en el corazón de Joshua, de Abiel y que siempre nos recuerda en los proverbios y es honrar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, si no me equivoco, en proverbios 4 dice oír la enseñanza de tus padres porque esto es bueno, porque esto es justo, hijos nuestros padres no quieren el mal para nosotros, quieren el bien y más adelante sigue diciendo si como a plata la buscares, como a plata la buscares la palabra del Señor porque nos da sabiduría, nos da inteligencia, entonces cuando nuestros padres no digan, oren, ayunen, lean un versículo cada día cuando nuestros padres nos corrijan, cuando, que triste ver hijos que cuando los padres lo estén corrigiendo lo ignoran los hijos, que triste ver eso, que triste ver hijos que le estén respondiendo a los padres, que triste ver que los hijos en vez de respetarlos no los respetan, no los honran, tienen que levantarse una generación hijos que honran a sus padres, que agraden el corazón de Dios porque si ustedes hijos honran a sus padres, honran a Dios, porque dice la palabra porque esto es justo dice el Señor y si honramos a nuestros padres dice porque tendremos una recompensa, cada cosa que nosotros hacemos hay una consecuencia y usted decide si tendrá una consecuencia para bien o para mal, que pasa si nosotros deshonramos a nuestros padres, bueno tendremos corta vida, si ustedes miran que jóvenes están muriendo a temprana edad porque sencillamente no han aprendido a honrar a sus padres, pero los que honran a sus padres tendrán larga vida dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre y tendrás la cura de vida, amén. Que impresionante, no quisiera ni añadirle nada, lo que ha dicho Joel Junior es algo que tendría que quedar grabado en el corazón de los hijos este día, amén. Porque hay hijos que a temprana edad se van, mueren, porque no honraron, es un mandamiento con promesa que Dios dice honra a tu padre, honra a tu madre, para qué, para que tus días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, Dios mío. Amén. Que impresionante está esto, hijos, hijos, por el amor de Dios honren, honren a esos viejos, honren a esos viejos, amén. Pero padres, ¿qué hemos hecho para que eso suceda? Es que este es el problema. Si Jehová no guardara en la ciudad, que es Salmo 127 más poderoso este, en vano. Si Jehová no edificara en la casa, en vano. Si Dios no está en medio del asunto, en vano. Trabajan los que edifican, tiene que ser a base, a base de la palabra. Por eso el proverbio 22.6 dice, instruye, instruye al niño, no al viejo. Instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando este fuere viejo, dice, no se apartará. Amén. Amén. Así es. Impresionante, ¿no? Impresionante. Este es un tema maravilloso, largo, largo. Y el siguiente sábado, si Dios así lo permite, vamos a seguir tocando este tema porque está bien interesante. Es muy interesante. Vemos los hijos de hoy, la rebeldía, la desilusión de los padres. Por hijos que no quieren saber nada de papá, nada de mamá. Prefieren la calle que la casa. ¿Pero qué pasó allí? Posiblemente papá y mamá estuvieron demasiado, demasiado, estuvieron demasiado ocupados. Dios mío, increíble, increíble. Dios mío, yo quiero orar por las familias en este día, quiero orar por las familias, orar por los hijos, quiero orar por los hijos. Si hay madres en este día que nos están viendo, quiero orar por tu hijo hoy, quiero orar por ti. Si usted como papá quiere unirse conmigo para orar por tus hijos, yo quiero dejar a Joel Junior que en este momento levante un clamor por los jovencitos. Ahora, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, nos presentamos en este día delante de ti, Señor. Señor Jesús, gracias por este día, Señor. Gracias, Padre, por la salud de todos los jóvenes, adolescentes, Señor. Padre, bendícelos, Señor. Padre, gracias por esta generación, Padre. Gracias porque hay jóvenes que te honran a ti, Señor. Gracias porque hay adolescentes, Señor. Jovencitos, Señor, que honran a sus padres. Gracias, Señor Jesús. Porque tú, Señor, renovarás sus fuerzas, Señor. Renovarás sus fuerzas como la del búfalo, Señor Jesús. Les seguirá dando sabiduría, inteligencia y capacidad, Señor. Padre, pero los jóvenes que no honran a sus padres, Señor. Háblales a su corazón, Padre. Dale un corazón de carne y no de piedra, Señor. Padre, háblales, Señor, a su corazón, Padre. Háblales a su corazón de los jóvenes, de los adolescentes, Señor. Que honran a sus padres, porque hay jóvenes que a temprana edad mueren, Señor. Porque no honran a sus padres, Señor. Yo levanto un clamor, Padre, para que jóvenes se reconciliquen con sus padres, Señor. Para que el corazón de los padres se envuelvan a los hijos. Y el corazón de los hijos se envuelvan a los padres. Por la palabra, Señor. Que se levante, Señor, esa generación. Que honre al Señor Jesucristo, Padre. Que honren al Señor tu Dios, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Jesús de Nazaret, que se levante esa generación. Esa generación que viene pastores, evangelistas. Sí, Dios mío. Señores, los apóstoles, Señor, maestros, Padre. Señor, que se levante esa generación, Padre. Esa generación que busca tu rostro, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Jóvenes que han caído en drogas, que han caído en vicio. Señor, se desata, Señor. Se quebranta todo plan del enemigo. Todo lo que enemigo quiso planear en contra de los jóvenes. Vamos, únase, jóvenes. Jóvenes, únase en ese momento. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, únase en ese momento. Sean libres en el nombre de Jesús. Únase en ese momento. Sean libres en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay una gloria de Dios ahora mismo, Padre. Se quebranta todo plan del enemigo, Señor. Los jóvenes, Padre, reciben. Vamos, métase en la atmósfera de Dios. Reciben el milagro del Señor. Los jóvenes reciben más del Señor. Más, más del fuego del Señor. Más de la presencia del Señor. Más, Señor. Queremos tener más intimidad con Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Que sean llenos del Espíritu Santo. Sí, Señor. Que jóvenes sean llenos del Espíritu Santo, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Que busquen en tu rostro cada día, cada mañana, Señor. Señor, en el nombre de Jesús. Cancelamos de raíz toda obra mentirosa. Amén. Todo aquello, Señor, que ha atrapado la juventud en estos momentos. Todo espíritu contrario a tu plan en contra de la familia. Hoy se cancela por el poder de la palabra. Yo clamo, Señor, por aquellos padres, aquellas madres que ahora mismo haya marcura en sus corazones. Por hijos rebeldes, por hijos que no quieren saber nada de ellos. Pero en el nombre de Jesús y el poder de la palabra en esta hora se cancela. Toda obra mentirosa de las tinieblas, Dios mío, en contra de la familia. Tu proyecto divido, Señor, no es el enemigo. No es el infierno, Señor. ¿Quién se va a oponer y quién va a destruir la familia? Yo oro y me pongo de acuerdo con mi hijo, Señor, en este momento. Por aquellos jóvenes que están hundidos en la droga, en el alcohol, en la prostitución y en tanta cosa negativa. Por el poder de la palabra, Dios mío, se cancela todo plan del enemigo. Oh, Jesús de Nazaret, en esta hora declaramos tu reino instalado. Y tu reino es imperio, dominio, majestad y señorío. Y ante ese gobierno las puertas del infierno no prevalecerán. Declaro tu gloria sobre cada familia. Declaro tu gloria sobre cada familia. Declaro tu gloria, Señor, derrotando toda obra mentirosa de las tinieblas. En el nombre de Jesús, recibe como familia en esta hora, recibe la gloria de Dios. Esa rebeldía de tus hijos, hoy se hace pedazos por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Por la palabra, por la palabra. Si Jehová no edificara la ciudad, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si, tiene que estar Dios de por medio, para que las cosas salgan bien. El próximo sábado seguimos con este tema directamente a la familia. Hablando de los jóvenes de hoy. Hablando de los padres de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?